El Club Nacional Rumiñawi y la Fundación Julio César Robles Castillo invitan a toda la ciudadanía a formar parte de la etapa final del Campeonato de Indoor Fútbol Decima Novena Copa Nacional Rumiñawi Fundación Julio César Robles Castillo Desde el sábado 6 de diciembre hasta mediados de enero del 2016 El Complejo Deportivo El Ocho será el escenario para observar el mejor fútbol barrial y a los mejores futbolistas del Carchi Te esperamos de 8 a 10 de la mañana No faltes, dile no al alcohol y a las drogas Dile sí al deporte ¡Sí podemos, Tulcán! ¡Avancemos!